¿Qué es eso? Medio litro Uno Dos ¿Ese pandio? ¿Tres cuantos? Van dos, ¿verdad? Dos ¿Con ese dos? ¡Corre, mal! ¡Corre! A ver, va el tres ¿Dónde estás echando completos, eh? A ver, checále por ahí, calvo acá Si van bien, si van bien, si van bien, Miguel Si van bien Cuatro Está grabando, encima de la trampa ¡No! Está grabando la evidencia Sí, ahí sale ¡Cinco! Si aguanta, si aguanta ¡No! Seis Seis ¿Y cuánto pesa? Seis Y casi Ya, Miguel ¡Corre, mal! ¡Corre! ¡Corre, mal! ¡Corre! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos! ¿Qué tal?! ¡Vamos! ¿Ya está nadando? ¡Vamos, vamos! ¿Se ven acá? ¡Aquí está, Juan! ¡Aquí está, Juan! 16 ¡No! ¡Si se puede! 17 ¡17! ¡Se iba a guardar,! ¡Ah, Juan! Aúmete el otro, pítale el otro ¡18! 18